Música Te decíamos, ya está en nuestro estudio virtual Lucia Zavala, también nos acompaña Fiorella Martín Bertuzzi ambas médicas neurólogas especialistas en un tema que queremos abordar hoy con vos ayer, día 12, fue el Día Internacional de Acción contra la Migraña ambas profesionales integran la Asociación de Migrañas y Cifaleas de la Argentina y este, como a veces abordamos temas que tienen relación con la salud y a veces están como desvalorizados o están invisibilizados las estadísticas dicen que una de cada 10 personas padecen de migraña y cefaleas si nos están hablando de un tema que seguramente no te resulta ajeno y que nos ha propuesto nuestra producción para charlar hoy así que, Lucia Zavala y Fiorella Martín Bertuzzi les damos los buenos días que les agradecemos que estén con nosotros y que nos expliquen un poco qué es el tema de la migraña de la cefalea y por qué se han organizado se están organizando formando una asociación para abordar este tema colectivamente Fiorella o Lucia, la que quiera Hola, muchísimas gracias por la invitación Bueno, Lucia, no sé, que estuvo primero en nuestro estudio Buenísimo, ¿cómo están? Gracias por la invitación Bueno, la cefalea es decir dolor de cabeza así de forma generalizada puede ser parte de una enfermedad o ser el síntoma principal de una enfermedad que ahí estaríamos hablando más que nada de migraña o de cefalea tensional como los dolores más frecuentes Como bien dijiste, esta semana sería la semana en la que hacemos mayor visibilización de esta enfermedad que afecta mucho la calidad de vida de las personas internacionalmente y más que nada, mayor frecuencia afecta la vida de las mujeres en nuestro país y en todo el mundo Entonces es muy importante que no solo hablemos de este tema sino que las personas sepan diferenciar cuál es el tipo de dolor de cabeza que tienen y que sepan cuándo consultar ¿Sí? Sí, porque es importante saber y consultar a un neurólogo porque es muy frecuente escuchar a la persona Bueno, yo tengo habitualmente dolor de cabeza como una cosa normal, aceptable sin embargo tiene consecuencias muy importantes No sé, Fiorella, si querés abordar esto Totalmente Es importante saber el 99% de la población va a tener al menos un dolor de cabeza en su vida O sea, prácticamente todos los seres humanos en algún momento, por alguna causa va a tener un dolor de cabeza Tenemos algunos dolores de cabeza que son secundarios a cosas puntuales ¿Sí? Dormí mal una noche tomé de más alcohol o tengo una sinusitis o tengo una infección viral que me da dolor de cabeza El tema es cuando ocurre episodicamente, le decimos a los médicos o sea, que ocurre cada tanto que ocurre con cierta periodicidad en donde ya, digamos no es una causa sola sino que se empiezan a mezclar muchos desencadenantes o empieza a ocurrir muy seguido Esto empieza a generar un trastorno en la persona en donde le empieza a limitar su calidad de vida empieza a tener que decir que no a ciertas cosas porque está con dolor de cabeza En ese momento es muy importante de que consulten Lo mismo si el dolor de cabeza de entrada es muy fuerte muy severo o se acompaña de cualquier tipo de síntoma neurológico si pierde visión si pierde fuerza si pierde sensibilidad en alguna parte del cuerpo es muy importante que se acerquen a la consulta especialista o generalista pero que se acerquen al sistema médico para buscar un origen para buscar alguna ayuda y una interpretación de ese dolor ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería hacer una consulta En principio la migraña es una enfermedad en sí misma porque creo que esto es importante también resaltarlo para la audiencia ¿no? no es aquel dolor de cabeza como está diciendo Fiorella consecuencia de una mala noche haber bebido haber comido o demás en cuanto a eso ¿a qué es una enfermedad? En mi caso yo le tengo que usar la culpa a mi abuelita que también era migrañosa así que me interesa mucho Lucía vos lo encarás desde la neurogenética ¿Qué tiene que ver los genes con la migraña? Bueno, en realidad siempre que hacemos una historia clínica de un paciente que tiene migraña al hacer un familigrama al hacer el interrogatorio sobre los antecedentes familiares podemos recabar que algún familiar anterior digamos una madre un padre, tío o abuelos presentaban también cefalea, dolor de cabeza quizás no con un diagnóstico porque también ese es un tema la mayoría de las personas no tienen un diagnóstico de certeza con el nombre y apellido de migraña o cefalea o cefalea en racimo entonces la mayoría tienen antecedentes familiares de dolor de cabeza ¿sí? Más que nada el lado genético se ve en un tipo de dolor de cabeza específico que es la migraña hemiplejica familiar y ahora sí se están haciendo estudios en la Argentina lo están haciendo una una colega de La Plata con respecto a la migraña con aura ¿sí? Buscando las mutaciones y más que nada por toda la inmigración que tenemos en la Argentina buscando qué genes están mutados con respecto a la migraña con aura pero bueno eso sería es muy importante decir a genética más que nada el diagnóstico de migraña se hace con un interrogatorio y un buen examen un buen examen neurológico y se puede recabar esto que bien decís que es la culpa de tu abuela en tu caso pero sí se ven mucho los antecedentes familiares Fiorella ¿podrías contarnos cuántos tipos de dolores de cabeza existen? porque estamos hablando de aura de migraña de racimo y tal vez el público en general no sabe bien de qué se trata todo esto tal cual nosotros como decía Lucía y como les contaba antes tenemos algunos dolores de cabeza que se llaman primarios y como bien decías la cefalea más común y más discapacitante dentro de estos dolores primarios es la migraña la migraña es una enfermedad per se que nos predispone a tener dolores de cabeza los especialistas tenemos una clasificación internacional de dolores de cabeza que tiene casi 300 dolores de cabeza clasificados o discriminados y están dolores de cabeza como el dolor de cabeza que nos da al tomar helado o algo muy frío y están los más tradicionales que van a ser la cefalea de tipo tensión o migraña cuando hablamos de migraña hablamos de un dolor de cabeza que tiene ciertas características el dolor y básicamente tiene dos de cuatro características que sea una mitad de la cabeza que lata que empeore con el movimiento que nos restringe la actividad y que si lo dejamos avanzar llega a ser moderado o severo es un dolor de cabeza bastante particular pero tiene que tener dos de cuatro características o sea que no necesariamente es severo no necesariamente es unilateral no necesariamente es cada uno de estos ítems y por otro lado no es solo dolor de cabeza la migraña tiene otros síntomas acompañantes que tiene un montón pero los cuatro más comunes son náuseas vómitos fotofobia o fonofobia es decir molestias o que el dolor aumenta con la luz o molestias o el dolor aumenta con los sonidos es decir nos pone hipersensible al medio es un dolor que puede durar entre cuatro y setenta y dos horas y muchas veces se va solo pero muchas veces necesitamos recurrir a medicación energética para poder tolerar esas horas o días y ahí sí le agrego un tema muchísimas personas se medican solos se automedican o exageran en la cantidad de analgésicos que toman eso es un problema también ¿verdad? sí por supuesto sí consulta Fiorella de Lucía buenos días dos cosas ¿hay acciones preventivas y o tratamientos? sí por supuesto como bien decía Fiorella la migraña se puede cronificar ¿sí? cuando se cronifica es que uno tiene este tipo de dolor de cabeza más de 15 días al mes ¿sí? de 15 a más de 15 días al mes por lo tanto es súper incapacitante afecta no solo socialmente sino económicamente emocionalmente a la persona a la familia si tenés ijes o si tenés que ir a trabajar y tenés que faltar al trabajo bueno entonces ¿qué se puede hacer para prevenir esta cronificación ¿no? porque cuando uno no es tratamiento adecuado ¿sí? no hace los cambios en el estilo de vida que debe ir haciendo para quizás tener un estilo de vida más equilibrado se empieza a cronificar digamos que el cerebro se empieza a sensibilizar y esas cosas que nos provocaban dolor como un poquito de estrés o saltearnos alguna comida o dormir mal perdón empiezan a afectarnos más y ese dolor se empieza a hacer más y más frecuente entonces ¿qué podemos hacer? yo les cuento un poco de los cambios en el estilo de vida y si quieren después les cuento un poco de lo farmacológico los cambios en el estilo de vida que podemos llevar a cabo son mantener un sueño digamos un horario de sueño que sea regular y equilibrado siempre irnos a dormir a la misma hora y despertarnos a la misma hora ¿sí? el cerebro mirañoso es medio digamos malcriado con estas cosas que hay que tenerlas en cuenta hay que por ejemplo si tomamos café todas las mañanas la tenemos que tomar a la misma hora ¿sí? porque si nos falta esa cafeína que igual yo no la recomiendo nos da dolor de cabeza después otra cosa que tenemos que hacer es respetar los horarios de las comidas ¿sí? comer cada cuatro horas mínimo ¿sí? y si no ir comiendo colaciones a lo largo del día evitar tener digamos que baje el azúcar ¿sí? también tratar de hacer actividad física por lo menos tres veces por semana treinta minutos ¿sí? en lo posible todos los días caminar cuarenta minutos pero mínimo tres veces por semana treinta minutos y tomar agua dos litros por día que sería lo mínimo para evitar lo que es la deshidratación con respecto a qué podemos hacer contra el estrés hay un montón de cosas que podemos hacer contra el estrés pero lo que yo recomiendo es que hagan lo que les gusta ¿sí? lo que les da placer lo que las hace sentir bien no importa no hay una receta específica sino que hagan lo que los hace felices ¿sí? ya sea yoga leer un libro anotarse en cerámica lo que sea que te haga feliz es muy importante que lo prioricemos y es muy importante que si tenemos familia hijos pareja que les contemos mirá yo tengo mi daña me pasa esto respetemos cuáles son mis horarios mi espacio quizás si somos padres o madres ahora estoy con una crisis de dolor y hacer quizás ¿no? pasar la voz y visibilizar en casa y en el trabajo de cuáles son nuestros espacios porque muchas veces lo que pasa con la persona migrañosa es que es muy digamos nos ponemos muy estrictas o estrictos pero claro autoexigentes pero esa autoexigencia no la ponemos en nosotras mismas digamos no nos priorizamos priorizamos nuestro trabajo a los demás pero no nos ponemos a nosotros primeras cuando hay que hacer rutinas de bienestar ¿sí? esos son mis consejos Lucía nos quedan unos pocos minutitos y me gustaría que Fiorella nos dé desde el punto de vista farmacológico qué alternativas puede haber y agradecemos mucho que se hayan sumado a No Mire para otro lado y compartido su experiencia de trabajo y profesional sobre este tema gracias es muy importante lo que dice Lucía porque eso es la base del tratamiento después nosotros como neurólogos tenemos varias herramientas desde lo farmacológico que incluyen medicaciones bioorales o medicaciones inyectables las medicaciones bioorales hoy en día están en realidad están creadas para otros problemas de salud pero sabemos biológicamente que mejoran los mecanismos de la migraña y que van a reducir la intensidad la frecuencia y la duración de los dolores de cabeza van a mejorar el aspecto de poder tomar un analgésico y que funcione mejor y que funcione antes y más potente y por otro lado van a mejorar la calidad de vida porque todos los síntomas no dolorosos de la migraña impactan en niños y por otro lado los inyectables que son ya para los casos más rebeldes Lorela y Lucía para todas las personas que estén escuchando y quieran comunicar y enterarse ¿a dónde deberían dirigirse? Bien está en las redes sociales estamos colaborando con la asociación de pacientes que es Amica con Y Asociación Migraña y Cefaleas Argentina Amica Argentina estamos en Twitter Facebook Instagram y después tenemos nuestros Instagram yo soy Cefaloca y Lucía es doctora Lucía Zavala ¿verdad? doctora Zavala con Z y B corta Lucía sí en Instagram bueno Zavala doctora con B corta y Fiorella Martín Bertuzzi les agradecemos mucho 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 mucho